Minutos antes de las 10 horas del miércoles 6 de abril, jironenses preocupados por el futuro del hospital Aida León de Rodríguez Lara llegaban a la Casa de Salud, donde conforme a la invitación del Ministerio de Salud, la coordinación zonal y el propio hospital, tenían previsto posesionar al nuevo gerente, antes conocido como director del hospital, y posterior brindar una rueda de prensa. El auditorio de la Casa de Salud se copó. Esta reunión es muy importante, donde aquí van a salir algunas resoluciones por parte de ustedes, como también del pueblo de Girón, por lo que creemos que esta manera de tratar a la comunidad no es la correcta. El espacio es demasiado pequeño, vemos que los grupos funcionales están de pie, aquí vemos personas mayores de la tercera edad y no podemos tratar. Mucho más cuando ustedes son defensores de la salud y queremos que nos atiendan, y que se pedieron de manera muy respetuosa, pedimos que nos traslademos, ya sean los graderíos, pero creo que la gente quiere sacarlo, no puede pasar. Podemos hacerlo, sin embargo yo les pediría que en primer lugar nosotros teníamos que hacer un programa, hoy día en la posesión del nuevo director del hospital, luego de esta posesión podemos hacer lo que ustedes piden. La solicitud fue rechazada y se planteó la necesidad de dialogar sobre la preocupación ciudadana. Existe un malestar de la ciudadanía con respecto al acuerdo ministerial 13 de fecha 14 de enero del 2016, en la cual se dispone por parte de la señora ministra el cierre de la entidad operativa descentralizada del hospital cantonal de Girón. Sin embargo, en este registro oficial disponen a las autoridades inferiores de que se haga una reunión, que se haga una socialización, sin embargo, preguntado a las autoridades municipales, a las autoridades políticas que son aquí en el Cantón de Girón, ninguna de esas situaciones se ha dado, únicamente ha habido reuniones, entiendo aquí, entre los funcionarios del hospital y nada más. Lo que pretendemos es conocer a su autoridad, a fin de que por su intermedio le haga conocer a la ministra, a efecto de que se suspenda este tipo de trámite en la ejecución de este acuerdo ministerial y si es posible, inclusive, se suspenda la posición del nuevo director hasta que se solucione de manera definitiva y que el hospital pierde. Quiero que nos atienda en este sentido y nos lo trasladaremos al Salón del Pueblo para conversar tranquilamente sobre ese acuerdo ministerial y otros que usted nos ha entregado en la gobernación. El coordinador zonal elogió al Comité Pro Defensa de la Salud e hizo hincapié en lo fundamental de la participación ciudadana que a su decir propende el Gobierno Nacional y ofreció su ayuda. La participación ciudadana es fundamental para mejorar la salud de las comunidades, de los pueblos. Me parece muy bien si ustedes tienen alguna inquietud en relación a esta planificación territorial que se está dando en todo el país y yo me ofrezco más bien para junto a este comité hacer las gestiones y ustedes tienen que conversar con la ministra de Salud, si tienen que conversar con el presidente, porque estas son cosas que no podemos solucionarlos a nivel local. Decretos presidenciales no pueden ser tratados por nosotros, somos autoridades inferiores. Aseguró que el problema surge por la falta de una adecuada socialización. Y qué mejor aprovechemos esta cantidad de gente que está aquí para dialogar, para escucharles, para tener todos los elementos que ustedes tengan que decir en esta reunión. Pero que quede muy claro, el hospital de Girón permanece y yo voy a explicar más luego lo que significa la EOD, lo que significa el distrito, que parece ser coordinadores anteriores o autoridades anteriores no han podido socializar o no se han puesto de acuerdo. Pero Girón, la gente no puede parecer por tener discrepancias, criterios diferentes, que eso hay que ponernos de acuerdo. Entonces yo les pido de favor, con anuencia de ustedes, porque ustedes son el pueblo, son los que los mandan a todos, con todo el respeto, con todo el convenimiento posesional al doctor López. Y de ahí nos vamos, con las autoridades, con toda la mesa directiva, aquí están delegados de provisión y nos vamos a discutir el punto central que ustedes desean. Petición denegada por los asistentes. Sin embargo, el coordinador zonal manifestó que tan solo era un acto formal. El señor Rafael Correa dice, y usted lo dice, el pueblo son los mandantes. Este rato le estamos pidiendo educadamente que nos traiga de él. Y desde ya nuestro manifiesto, no a la posesión del nuevo director, hasta que las cosas se aclaren. Y creo que esa es la posesión del pueblo de Girón. El señor Rafael Correa les ha dado la tal que el doctor está en funciones desde el primero, y este era un acto formal. No, no queremos hacer eso. Dicho esto, todos acudieron al Salón del Pueblo para iniciar la Asamblea Ciudadana.